Porque esta situación necesita, además de todo lo que podamos hacer, tiempo. El tiempo necesario para que la cosa vuelva y no volverá sola, sin duda. Si no hacemos muchísimas cosas, esto no se arregla. Pero que sin tiempo, es decir, mañana por la mañana podemos poner sobre la mesa todos los miles de miles de millones de euros, dólares, tal... Y no, da igual, necesitamos un tiempo, que cuanto mejor lo hagamos, menos tiempo necesitaremos, pero no podemos forzar en extremo la situación cuando ves, los que sin duda saben más que yo, por supuesto, y por los cargos que ocupan más que todos nosotros, si me permitís, pues oye, que nos llaman la atención, hoy nos ha llamado la atención desde Europa. Toque de atención, no sanciona, atención, cuidado, ¿qué hacen ustedes con el déficit? Cuidado, el ministro Solves, hablo otra vez de él, hoy ha empezado a entender que el 2010 lo seguimos teniendo complicado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Primero, que hay que empezar a acertar con lo que vayamos haciendo, porque, mi modesto entender, no hemos avanzado demasiado en cómo salimos de esto. Para mí, damos vueltas y vueltas en el mismo círculo, medidas realmente efectivas que vayan a creación. Creación hoy es una utopía, por lo menos mantener empleo directo, yo no las veo, y sinceramente, para mí, lo primero que debemos atajar es esto, primero por el grave problema social que representa, pero que después la actividad se volverá a regenerar a medida que haya empleo. Es decir, ¿quién lo arregla? Si yo lo supiera, sería ministro. No es difícil, es muy complicado. Pero yo insisto, yo creo que falta tiempo dentro de todo esto. Retornando a uno de los temas que habéis lanzado, tanto de la parte de distribución, en el caso vuestro, por ejemplo, de la empresa en particular, y de la apuesta que estáis haciendo sin haber cobrado esos ejercicios del año anterior porque los hoteles puedan seguir funcionando, yo diferenciaría dos apartados para el funcionamiento importante de la planta hotelera. Por un lado, el día a día, pero por otro, esas necesidades de financiación para la reforma, para la apuesta a punto y para la inversión de los establecimientos, en este caso. ¿Cuáles serían las necesidades primeras que se deberían cubrir? Permíteme que puntualice, porque podríamos dar la sensación de que hay un sector que está tocadísimo, no es verdad. Es decir, al decir, los hoteles no han pagado, no es corregir, hay que ser muy prudente con estas cosas porque podemos liarla. No es que los hoteles no hayan pagado en absoluto. Sí es verdad que hay hoteles, restaurantes, bares, tiendas y farmacias que tienen un problema financiero puntual, que como no encuentran la financiación, pues podrían que retrasar. Parece ser, parece ser, yo no voy a entrar en jardines que no son los míos, que algún turoperador también ha retrasado, esto tampoco ayuda, etc. Pero por eso yo lo diferenciaba entre lo que es el funcionamiento... Sí, lo que es el circulante de lo que es la inversión. Efectivamente, y que sí, que hay unos planes, que puede ser el plan Renove y demás, pero que son necesarios para una apuesta, ya no es ni siquiera para esta temporada, estamos hablando como... No, no, son inversiones a medio y largo plazo. O sea, realmente esta temporada, bueno, habrá algunos que habrán podido llegar... Esa financiación es otra financiación. Es otra financiación. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta, pero que también entraría en todo el debate de esta noche. ¿Cuáles son esas primeras necesidades? Bueno, estas necesidades son de actualización de la planta hotelera. Cuando estoy diciendo actualización, lo que he comentado al principio, de adaptación a las necesidades del mercado actual. Nosotros estamos compitiendo en una primera división, por decirlo de alguna manera, con unos establecimientos en todo el Mediterráneo de primer nivel y los nuestros aquí, pues algunos de ellos por antigüedad, por localización, por estructura, en muchos casos porque no se nos ha permitido, por eso también hemos luchado muchísimo por el decreto nadal, etc., pues se han mantenido, digamos de alguna manera, obsoletos. Entonces necesitamos ahora reactivar la inversión para hacer spas, para hacer infraestructuras complementarias a lo que es la actividad de alojamiento, para hacer habitaciones más bonitas y más grandes, en definitiva para lo que el cliente nos solicita y para poder competir sobre todo con el resto de destinos donde la planta hotelera es nueva, con lo cual tiene incluso todo el tema medioambiental, que nosotros aquí en algunas somos pioneros en muchísimas cosas, tenemos muchísimos hoteles certificados, pero hay determinadas iniciativas que tampoco se han podido llevar a cabo porque los establecimientos eran lo que eran. Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental. Insisto, es muy importante también el tema de los destinos. O sea, el hotelero puede actuar en su establecimiento, pero no nos debemos olvidar nunca que el destino también debe actualizarse porque el cliente cuando sale del hotel también quiere encontrar un destino acorde con sus necesidades. La importancia del plan Renové, desde luego, pero ¿qué hay de esa financiación más estructural? Bueno, yo creo que lo que es estructural, lo que hemos visto también en estos últimos años, ha habido muy pocos proyectos nuevos, no sé, porque yo creo que ayer estaba comentando Ina, que evidentemente hay una cuestión de desconfianza y la gente no quiere asumir nuevos proyectos, nuevos retos, sin ver un poco al final de este túnel. Por lo tanto, hay muy pocos proyectos nuevos, ha habido una bajada en cuanto a la demanda de nuevos proyectos, pero sin embargo se están poniendo medidas, digamos, para activar ciertos sectores. El ejemplo concreto del plan Renové, yo creo que es una medida que añadiría además que una medida sola es imposible para aviar situaciones actuales. Lo he dicho al principio, diríamos, la crisis no es cuestión de que falla un sector o unos turistas o que hay menos visitas, etc. Es un conjunto de variables, y en este momento hay estas muchas variables las que no son positivas, diríamos. Por tanto, el plan Renové, más todas las serie iniciativas y copymes, emprendedores, internacional, etc., etc., que evidentemente van ayudando a dar esta posible financiación a los diferentes sectores. Hay uno para transporte, que es también muy vinculado al tema del turismo. Por tanto, se trata del conjunto de todas las medidas financieras y yo diría también económicas, en relación a lo que comentaba Inma, y Tomeu también es. Yo creo que a veces achacamos el tema financiero y a veces yo creo que también hay que profundizar un poco más que hay una parte también económica. Es decir, el haber, a lo mejor hemos dimensionado a nivel de Baleares, que conocemos mejor, determinadas ofertas, las hemos sobredimensionado. Hay determinados sectores que evidentemente ya no el año 2008, ni el año 2007, ni el año 2006, presentaban unos resultados óptimos. Y no era una cuestión de liquidez en aquel momentito financiero, ni mucho menos, sino sencillamente porque había una sobreoferta. Yo creo que en este momentito hay que sumar, por tanto, a esta cuestión económica, la parte financiera. Y por tanto, hay que tomar todas las medidas, hay muchas medidas que no solo son puramente financieras, para ayudar entre todos a reorientar. Y termino, perdón, ha hecho un comentario a nuevos mercados. Se ve este año 2008, por unos datos ya que nos ha avanzado el CRE, que hay una bajada de turismo a nivel nacional, sin embargo, otros mercados competidores nuestros, como es Turquía o como es Egipto, evidentemente han subido bastante, porcentualmente han subido mucho. Y sin embargo, incluso en el último cuatrimestre, cuando aquí en España, en Baleares, hemos visto más el cambio. Por tanto, yo diría que en ese momentito hay que realizar todos los esfuerzos, tanto la administración, las empresas, las familias, y las entidades bancarias, para poner granos, yo diría piedras en este caso, a poder... En este caso, los mercados competidores, sí que es un tema completamente aparte, porque precisamente esta semana, Cadenas presentaba un informe que Turquía estaba vendiendo camas a precio cero. A precio cero. Luchar contra eso, ya no es ni siquiera luchar por precio, ya es luchar por otra cosa. Pero la predisposición, y es la pregunta que quería hacer, de la banca, hacia el apoyo a estos proyectos hoteleros, porque si desde algunos, no quiero decir lógicamente, este banco en concreto, pero en general, la predisposición de la banca o de las cajas a ese apoyo a los proyectos hoteleros, porque había dificultades para firmar ciertos convenios con ICO, que ha costado más de los convenios ICO, del plan Renove, por ejemplo. El apoyo es... Absoluto. Yo diría que la potenciación del plan Renove, y el éxito del plan Renove hoy, es que creo que en gran medida, según me han informado esta mañana, casi casi se ha cubierto la línea. Yo lo que diría que la línea de 400 millones, para mí me parece muy baja, muy pequeña, ridícula, diría, dentro de lo que representa el sector económico, a nivel nacional, 400 millones. Por tanto, todas las entidades que hemos firmado este convenio, no hemos firmado un convenio para tener un papel firmado, sino precisamente para apoyar al sector, apoyar al sector, y es un instrumento muy válido, muy bueno para hacerlo. Sí, pero la queja... Yo lo digo, de la misma forma que no todas las empresas actuamos igual, ni todas las personas, todos somos distintos, sin pretender crear ningún tipo de polémica, ni querer dar jabón, aunque sí que hemos dicho que hay que estar bien con los banqueros, no todas las entidades financieras actúan como vosotros. Esto es un hecho y es real. Es decir, hoy hay algunas actuaciones de entidades financieras que rozan lo impresentable. Es decir, el Euríbor está bajando y por otra parte los créditos están subiendo. Esta es la economía real. Lo que no sale en estadísticas, por esto estamos nosotros para denunciarlo. A nosotros con el Plan Renove, el ministro, quien sea que decidió que comercio no formaba parte de Turismo, por consiguiente, nos hizo un favor. Es decir, no tenemos que pensar. Como no entramos, pues no tenemos este problema. Pero bueno, que como tú dices, estas medidas son importantes porque no hay una sola medida que arregle esto. Son pequeñas, de aquí, de allá, pero...